Bueno y seguimos con muchos más invitados aquí en ColombiaFashion.com y me encuentro con un diseñador vallecaucano además pero que ahoritica radica en el extranjero. Carlos Arturo Zapata, bienvenido a ColombiaFashion.com Encantado de estar con ustedes, feliz en este gran evento que tenemos en Cali Bueno, ¿viene Carlos Arturo Zapata a ver a Cecilia Pérez? Sí, vengo a ver a Cecilia, es amiga mía y a apoyarla porque hay que apoyarla entre nosotros y coincido con que estoy en Cali y por supuesto aquí estoy y también a apoyar a mi amigo Hernán Zajar Hoy en día, ¿cómo está catalogada la moda colombiana ante el mundo? La moda colombiana está comenzando a tener un protagonismo grande una presencia importante, lo más relevante es que haya continuidad en lo que se hace en el exterior porque si se hacen esfuerzos grandísimos para una sola vez y luego no se hace esa continuidad pues se pierde todo ese gran esfuerzo Bueno Zajira, yo no puedo dejar de preguntarle a Carlos Arturo ¿en qué anda Carlos Arturo Zapata ahora? ¿qué ha pasado con los diseños de Carlos Arturo Zapata? No, yo sigo trabajando mucho entre Madrid y ahora Nueva York y he estado aquí en Colombia haciendo un trabajo bellísimo en mi tierra, en Buenaventura he fotografiado mi colección y el proyecto se convirtió en lugar de ser un simple catálogo de moda en un catálogo de city marketing para vender al mundo Buenaventura y la Costa Pacífica y su vida diversidad Bueno, primicias aquí en ColombiaFashion.com Carlos Arturo, un tip para esas mujeres que te están viendo para que siempre estén en la vanguardia de la moda femenina Es mucho mejor, menos que más Carlos Arturo, color, textura y algo más que les puedas aconsejar a todas nuestras cibernautas Yo sigo, siento, o sea, soy muy amante del color siempre he trabajado del color en la época del minimalismo porque yo soy del trópico y es lo que yo le quería mostrar al mundo el colorido, o sea que el color siempre hay un equilibrio en el que se puede manejar pero sin duda alguna el blanco y negro son pues mi equilibrio Bueno, ahora sí, regalan un saludo para todos los cibernautas de ColombianFashion.com Bueno, a todos los cibernautas de ColombianFashion.com que lo tienen que estar viendo, atentos porque es la mejor información de moda que ustedes pueden saber y conocer de Colombia y del mundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!